Empezando a hablar un poco de este Smart Hashtag One, en la parte exterior como veis tenemos los sistemas de seguridad que en este caso el sensor que tenemos aquí es para el control de crucero adaptativo con sistema de asistencia en atascos que nos va a permitir frenar y arrancar con este control de crucero adaptativo que tiene nuestro Smart Hashtag One. Va cargado y repleto de sistemas de seguridad de hecho es ADAS 2 en lo que respecta a conducción semiautónoma hablamos de que ya los faros son faros adaptativos automáticos también con luces largas y cortas en carretera como veis va con el emblema de Brabus cuidando al máximo los detalles de este Smart Hashtag One. En la parte exterior en este acabado Brabus también como podéis ver tenemos en la zona de los frenos en color rojo más detallitos con el nombre de Brabus cuidando al máximo esta línea en color rojo cuidando al máximo la estética de este Smart Hashtag One. Como habéis podido ver y escuchar cuando nos acercamos o nos alejamos del coche se va a abrir sacando las manillas sin presionar nada que van enrasadas en la puerta y si nos alejamos se cierra de manera automática en este acabado que podemos tener la apertura a manos libres cuando vas con bolsas pasando el pie por debajo de nuestro maletero ahora bien os estoy enseñando aquí además nuestra mochila la chaqueta para que os hagáis una idea de las dimensiones y de lo que nos puede entrar en este maletero también nos van a entregar una manguera T2 T2 para carga pública con este acabado Brabus tenemos también esta parte para poder almacenar algo más tenéis un compartimento para poder guardar lo que vosotros queráis en este caso aquí está puesta la manguera T2 T2 pero es cierto que esta parte de aquí nos quita algo de espacio por el tema del subwoofer del equipo de sonido que tiene este Smart Hashtag en lo que respecta compartimentos en la parte de atrás como podéis ver tenemos aquí una rejilla para guardar lo que queramos no lo que nos entre y los anclajes para poner la sujeción de una rejilla cuando llevemos vamos a poder plegar los asientos que es 60-40 tirando de aquí tiraríamos directamente y empujaríamos hacia adelante de esta manera el maletero que nos queda es este ahora bien la parte esta también la podemos quitar generando bastante más espacio en este Smart Hashtag One vamos a tener la toma de carga en la parte trasera izquierda ventaja de este coche es que vamos a tener carga en DC corriente continua máxima de 150 kilovatios y carga en alterna que sería el tipo 2 máxima de 22 kilovatios bueno vamos a enseñaros las plazas traseras y sus peculiaridades para acercaros fijaros abrimos como podéis ver en las puertas no tenemos ningún marco a mí personalmente me gusta hay mucha gente que no pero a mí me gusta elevar lunas eléctricos los vamos a tener también de un toque en las plazas traseras para una persona como yo creo que medio 189 si es cierto que las piernas quedan muy arriba pero por tema de espacio más o menos no tengo ningún inconveniente algo que me ha parecido curioso es que tenemos aquí como una especie de tira lo que tendríamos que hacer es cuando plegamos los asientos para luego volverlos a subir tendríamos que tirar de esta pues no sé de este invento que han hecho respecto al tema de los asientos tenemos aquí una palanca que vamos a poder echar los asientos para adelante o para atrás en la parte de allí como la distribución es 60-40 también vamos a poder echar el asiento del izquierdo solo y exclusivamente el asiento izquierdo para adelante o para atrás vamos a tener por supuesto los anclajes isofix un apoyabrazos central que ahora os lo enseñaré salidas de aire también traseras que ahora las veremos y como no cuidando todos los acabados con los detalles a la entrada de las puertas de Smart y las alfombrillas también que nos ponen el logito de Smart como os he comentado tenemos aquí elevar lunas eléctricos delanteros el equipo de sonido Bose con sus detalles el emblema y el logo de Smart los asientos con sus apoyabrazos centrales algo que también me gusta es ese acabado en los cinturones de color rojo apoyabrazos central con posavasos que también por cierto en caso de que vayamos con unos esquís podemos abrir aquí y tendríamos algo más de espacio las salidas de aire traseras y las tomas que tenemos abajo de USB y USB-C también vamos a poder guardar aquí por ejemplo nuestro terminal y como podéis ver en la zona central no hay nada de altura con lo cual pues vamos a poder tener algo más de espacio a mi parecer para ir tres atrás creo que sería un poco incómodo respaldo a gusto y la posición de conducción que me sea fácil maniobrar con el coche algo a tener en cuenta que a mí al principio me ha parecido curioso es tú cuando te subes al coche el asiento está muy para atrás ahora bien cuando tú pisas el freno y vas a poner marcha por defecto el Smart te lleva a la posición que tú tienes almacenada o guardada digamos para tu conducción igual pones la P y sueltas el freno el asiento se va para atrás para facilitarte el salir del vehículo ojo porque el que vaya atrás yo con la estatura que tengo aunque el asiento me lo he hecho un poquito para adelante como vaya alguien detrás lo aplasta regulación por supuesto de asientos eléctrica con función memoria por cierto aquí no tenemos ningún botoncito por aquí para guardarlo se guarda directamente desde la pantalla ahora os lo enseñamos elevalunas eléctricos delanteros y traseros de un solo toque bloqueo y apertura de puertas y también vamos a tener un compartimento para una botella de agua por ejemplo o lo que queramos guardar ahí lo que nos entre vamos para abrir el capó bueno como veis aquí dice que hay que tirar dos veces una y dos luego es hidráulica ya una vez hemos tirado dos veces venimos aquí tiramos hacia arriba como es hidráulico se va a subir de manera automática tenemos un compartimento más para guardar empezando de izquierda a derecha como podemos ver en nuestro smart one en la parte del piloto tenemos los tiradores de la puerta elevalunas eléctricos tanto delanteros y traseros de un toque tanto los delanteros como los traseros bloqueo y desbloqueo de puertas como podéis también apreciar tenemos aquí la inserción que está iluminada y los detallitos en color rojo puesto que este es el que lleva paquete brabus en la parte de la izquierda vamos a tener la configuración de las luces vamos a poder apagarlas tenerlas en automático posición cruce la apertura del maletero y la regulación de las luces de manera automática para que ponga las luces largas y cortas en carretera como podéis apreciar también los podales están en aluminio en la parte izquierda vamos a tener la regulación de los limpias si presionamos los activamos y desde aquí vamos a poder regular la intensidad de barrido o llevarlo simplemente de manera automática en la parte trasera si quisiésemos echar agua y limpiar tendríamos que hacer este ligero gesto por lo demás para la intermitencia tenemos intermitente fijo e intermitente confort como podéis ver este es el cuadro aquí vamos a poder ver información como la música que podamos tener activa y escuchando la radio por supuesto el odómetro para ver los kilómetros que tiene nuestro vehículo el consumo y el viaje que hemos hecho y en la parte de la palanca de la derecha vamos a tener los cambios hacia abajo directa hacia arriba marcha atrás que de manera inmediata una vez si pisamos freno y ponemos marcha atrás nos va a activar la cámara de aparcamiento en este además incorpora con el paquete brabus el sistema de aparcamiento asistido podemos seleccionar por supuesto donde vamos a aparcar y para poner parking o estacionamiento presionamos y listo como podéis ver ahora mismo está activo el carplay que está conectado por cable al teléfono de aquí en este caso hay una peculiaridad que me gusta además me parece un tanto curioso y me gusta un montón que es que cuando cambian los modos de conducción escuchar ahora bien cuando cambiamos por ejemplo a deporte o a brabus fijaros como cambia aquí en la parte del volante como podéis ver tiene especial alcántara piel por la parte de dentro con bordados en color rojo y deportivo este paquete brabus vamos a disponer aquí de poder tener todo lo que sería la regulación del control de crucero control de crucero adaptativo además para marcar la distancia con el vehículo que nos precede desactivarlo también restablecerlo y marcar distancias la zona de la zona central tendremos el claxon y en la parte de la derecha vamos a disponer de los comandos por voz si mantenemos presionado activaríamos siri no nos vamos a decir nada podemos mutearlo que puedo hacer por ti y como hemos visto antes con el botón trip vamos a poder ver en la pantalla creo que no te entiendo vaya siri me está vacilando pasando la parte de la pantalla nos vamos a encontrar que por norma general el menú principal digamos que va a ser este que está presionado ahora mismo que sería la de bravo desde esta pantalla vamos a encontrar absolutamente todo de hecho botones los justos los botones vamos a tener solo el apagar la pantalla climatización que sería un menú rápido de todas formas si vamos aquí nos iríamos directamente a la climatización o si presionamos aquí nos vamos al menú específico de la climatización vamos a poder activar también por supuesto la luna delantera luna térmica trasera warning la zona central los drive modo que como podéis ver en la pantalla principal se van cambiando luego tenemos un menú de sistemas de seguridad rápidos o de acceso rápido que vamos a poder regular el asistente de mantenimiento de carril la retención automática el auto hold básicamente ahora mismo como el coche solo tiene el contacto dado pues casi muchos de ellos los tengo activos porque estoy probando prácticamente todo los faros antiniebla traseros freno de estacionamiento eléctrico también el control de descenso en pendiente estabilidad y esta parte de aquí que digamos que sería una de las que podáis utilizar más todavía que es el nivel de frenada regenerativa estándar o fuerte se nota bastante directamente también tenemos la posibilidad del e-pedal que básicamente lo que nos va a permitir es intentar conducir con un solo pedal que es el acelerador y si vamos regulándolo bien no puede llegar a frenar pero no sustituye en ningún caso al freno y volviendo un poco al tema de la parte de arriba de la pantalla vamos a tener que si presionamos aquí vamos a ver los menús como si fuese un tipo pantalla también una de las partes que más me gusta ver aquí en este caso es el de flujo de energía soy un friki de ver un poco tema de consumos tema de regular el tema de la potencia de carga que por norma general bueno en este caso como nos lo han dejado y es un vehículo de prensa lo suelen tener al cien por cien para que vaya cargado al cien por cien pero lo suyo es aconsejable tenerlo regulado en torno a un 80 por ciento el 80 y el 90 por ciento digo yo siempre en función del kilometraje diario que pueda hacer cada una de las personas por los usuarios vamos a poder regular también incluso el amperaje máximo de carga de nuestro vehículo sobre todo esto lo veo yo más útil en caso de si no tenéis balanceo de carga en vuestro domicilio o un cargador con balanceo de carga por norma general a día de hoy el 99,9 por ciento de los cargadores que se montan en los domicilios suelen ir con balanceo de carga aquí como podéis ver también vamos a ver en función de la conducción que podamos ir teniendo el nivel de autonomía que nos da nuestro vehículo si vamos con una conducción estándar o digamos un modo más dinámico en el viaje que hemos hecho hoy estamos viendo perdón está puesto en el último viaje desde la última carga este sería el viaje que hemos hecho hoy 46 kilómetros una media de 18,3 kilovatios hora la opción nos ha gastado y luego aquí tenemos un resumen de kilómetros totales que hayamos podido estar haciendo repito es uno de los menús que más me gusta y luego si tenemos también spotify usuario y queremos tenerlo directamente aquí bueno lo podemos dejar registrado para escuchar nuestra música no obstante con android auto carplay si ya tienes spotify directamente lo reproduces desde ahí pero bueno es una función de acceso rápido digamos tema de la música que vamos a poderlo regular desde aquí sobre radio alguna música con algún pincho usb lo típico y el sonido en este caso el sonido beats suena francamente bien me parece me gusta mucho el sonido soy un friki del equipo de música así que me ha gustado además suena especialmente si quisiésemos activar el tema de la cámara lo tenemos aquí si tuviésemos encendido incluso de hecho el coche podríamos dar a este botón de aquí y vamos a poder seleccionar que aparque de manera automática y nosotros le podemos poner el sitio seleccionarlo y el aparcaría de aquella manera que nosotros le establezcamos voy a hacer una prueba para que lo veáis no voy a hacer el aparcamiento pero sí para que veáis cómo puede en este caso activarse y configurarse lo puedes tener aparcar en que directamente el vehículo lea el sitio o auto selección y aquí puedes seleccionar tú donde quieres que aparque lo habéis visto estamos aquí auto selección y vamos a poner por ejemplo en paralelo y yo puedo poner aquí que quiero que aparte aquí le daríamos a confirmar y el coche empezaría ya a hacerlo de manera automática no obstante ahora mismo pues como estamos con la grabación no nos va a dejar que os dejo más abajo en la descripción el vídeo donde hemos hecho la prueba de aparcamiento dentro de la cámara también vamos a poder tener infinidad de vistas vistas en 3d vistas de uso frecuente que son las que más vamos a utilizar normalmente en el lateral para evitar bordillazos los puntos ciegos es una locura de cámara yo la verdad me pierdo me pierdo con tanta cámara pero bueno hoy a quien le guste pues mira fenomenal pero más esto es un poco las configuraciones que podemos tener en este smart hashtag one todo muy a mano todo bastante intuitivo todo bastante fácil os invito a que lo probéis realmente este brabus con dos motores que hace un total aproximadamente 300 kilovatios de potencia de motor que son unos 428 caballos una aceleración de 0 a 100 en 3,9 segundos te da el cosquilleo cuando metes un pisotón para salir a mí me ha gustado bastante la conducción me parece que para un uso del día a día está fenomenal y que cumple con nuestras expectativas para un uso diario respecto a tema de por ejemplo compartimentos pues vamos a tener en la parte central aquí como veis bueno yo tengo mi cable para la parte del android auto de carplay la parte de abajo si transmite los datos en la parte de arriba sólo carga y tenemos base de carga inalámbrica en la zona central y una toma de 12 voltios pequeñita pero por ejemplo para el kit de para pinchar que lo puedas conectar ahí e inflar tus neumáticos si seguimos bajando como podéis ver aquí tenemos otro compartimento para dos posavasos una zona central aquí yo dejado el móvil me entra perfectamente un iphone 14 pro entra aquí así perfectamente y luego en la zona central tenemos una pequeña guantera refrigerada que incluso podemos activar fijaos un poco de las dimensiones aquí es lo que os digo la guantera refrigerada podéis abrirlo cerrarlo ahora mismo está off ahí estaría encendida para que salga el aire y que pueda enfriarnos cualquier bebida como veis fijaros mi mano entrantera y que os podéis hacer una idea de que tiene bastantes compartimentos para guardar no obstante fijaros aquí también aquí abajo podríamos guardar un ejemplo sería incómodo si vamos conduciendo la guantera que es una guantera normal sin mucho espacio una guantera normal para la documentación de nuestro smart hashtag one y en la parte de arriba nos vamos a encontrar la parte de la cortina como este hecho panorámico si tiramos para atrás la cortina se va a ir yendo hacia atrás una de las cosas además que me gusta es que este smart si incorpora este compartimento para guardar las gafas cosa que ya muchos vehículos lo están eliminando totalmente y nuestro parasol central con iluminación también además también aquí lo tenemos y